Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha dado a todos los ojos, un hermoso regalo, un hermoso regalo, un hermoso regalo, el cielo ha llegado, que me ha colpado de dicha y amor, un hermoso regalo, que Dios me ha dado a todos los ojos, un hermoso regalo, que Dios me ha dado a todas las escuelas, que Dios me ha dado a todos los ojos, un hermoso regalo, Que los amigas no probar es para mí El mozo caído ¡Gracias! ¡Gracias!